Hoy al fin es el día Hoy estoy esperándote La más hermosa que mis ojos puedan ver Hoy es el día que nos uniremos ante Dios Hoy sellaremos nuestro pacto entre los dos Tú me enseñaste a vivir Me enseñaste a sonreír Hermosa mujer, yo por siempre te amaré Delante del altar estoy Esperando el momento más deseado Que uniremos nuestras vidas Para siempre Te prometo mi amor Y así será Porque mujer como tú No encontraré jamás Delante del altar estoy Esperando a decir un sí Que marcará nuestro destino Un momento tan feliz Eternamente hoy aquí Es un sueño para mí Espero que puedaverte